9 a 6 el marcador. Se mantiene la situación de Match Point en contra de Famosos. Ellos tienen la caza. Zudy K. contra Evelyn. ¿Listas? 3, 2, 1. Sí, margen de error operando el equipo de Famosos. Pero son atletas tremendos, atletas de alto rendimiento, acostumbrados a ejecutar bajo presión. Sin embargo, Zudy K. necesita hacer una gran carrera porque del otro lado está Evelyn. Tremenda tiradora. El récord de las mujeres lo tiene Carmelita con 1, 33. Zudy para arriba. Evelyn con estupendo paso. Tuvo buen tramo en la pileta. Se atora ligeramente Evelyn. Cae primero. Zona de tablones. Zona de armado. Quien encuentra la manera más eficiente de pasar, de avanzar. De colocar y retirar. Sode. Un paso por delante. Evelyn. Pero Zudy está acelerando. Zudy. Va para arriba. Salió primero. Puente colgante sumamente complicado, estorboso. Y ahora, zona de poder. Fuerza explosiva. Y allá va. Zudy K. Toda la fuerza para levantarse. Va a tener tiros adicionales. Pero detrás de ella, la mejor tiradora del hexatlón. Zudy. Nada. Se pasa del otro lado. Evelyn tiene uno. Evelyn tiene dos. Evelyn tira por la casa. Evelyn falla. Zudy en cero. A recoger pelotas. Evelyn tira por la fortaleza. Match point falla. Zudy. Cero. Evelyn. Toma aire. Tiene ventaja. Tira, tira. Nada. Zudy K. Ahí hay vida. Zudy K. Tiene una. Tira Evelyn. Evelyn adentro. La fortaleza. La fortaleza vuelve a ser azul. Evelyn Guijarro. La fortaleza vuelve a ser azul.